Bueno, pelotazo también Y con esto creo que se va a ir Viene otra 5 a 0 el juego, sale Raciel Ahí empujada para Milán Bueno, pues le está fallando el picheo a Pinar de Río Y esto, con todo y que Pinar ha sido un equipo que ha bateado mucho en post temporada Es algo que no estaba en los cálculos Para ello, que no hay duda que le hace un hueco En sus posibilidades